hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda manta en una técnica de crochet afgan el día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda manta está tejida en técnica crochet afgan anteriormente ya hemos tejido suéter ponchos bufandas entre otros con esta misma técnica pero anteriormente yo lo llamaba como en japonés este chinito y averiguando bien encontré que también le dicen crochet afgan así que a partir de ahora creo que lo voy a llamar crochet afgan para que sea mucho más fácil de recordar para ustedes de repente en sus países lo llaman de otra forma a esta técnica y me gustaría poder aprender cómo lo llaman en sus países así que si es así aquí abajo en la caja de descripciones me gustaría que comenten cuál es el nombre con el que ustedes lo conocen esta manta lo he tejido a un largo de un metro pero al terminar he medido y tiene en vez de un metro ya 80 centímetros recuerden que se encoge a pesar que lo he estado estirando cada vez que pasábamos la lana se encoge en mi caso se ha cogido algo de 20 centímetros entonces si ustedes quieren que la manta por ejemplo mida un metro pues tejan el largo de un metro veinte para que cuando terminen ya tengan el metro aquí podemos apreciar que he sacado todas las lanas que me quedan que han sobrado de proyectos anteriores ven pueden ver que algunos me han sobrado un poco más que otros no importa esto lo vamos a utilizar vamos a hacer en esta oportunidad una manta pero también pueden hacer una bufanda la manta también lo pueden tejer del tamaño que ustedes quieren la oportunidad en este momento es aprovechar todas estas lanas ya que no podemos salir en estos momentos de casita es mejor permanecer tranquilos en casa pues y queremos hacer algo pues un buen motivo para utilizar esto es hagamos una pequeña manta muy fácil bueno pequeña no es ya del tamaño de cada uno el grosor de la lana es el grosor que ustedes tengan traten de elegir las lanas que más o menos sean del mismo grosor si tienen lanas que son demasiado gruesas pueden guardarlo para el final porque las lanas gruesas van a servir para pasar a través de los agujeros que vamos a hacer si solo tienen lana delgada pues no importa ya al final les explico cómo podemos hacer de preferencia utilicen si tienen por ahí dos ovillos de un solo color traten de separarlo para el final sí porque ese es el que vamos a utilizar para pasar entre los agujeros y si no tienen más que un ovillo o mitad de ovillo no importa con los colores que tienen lo vamos a hacer si va a ser una manta multicolor bien acá ven yo tengo estos colores así y voy a utilizar uno de ellos para empezar a tejer como les digo el tamaño es opcional así que vamos a hacer cadenetas al largo que nosotros deseemos el grosor del crochet que voy a utilizar ya que la mayoría de mis lanas son más o menos de 3 milímetros 4 milímetros entonces voy a utilizar la de 4 si mis lanas son de 3 entre 3 y 4 milímetros ahora empezamos haciendo las cadenas cuando empecemos vamos a dejar más o menos que quede así un poco largo porque esto nos va a servir como el fleco también del final de la manta y empezamos haciendo las cadenas cuántas cadenas es el ancho que ustedes quieran la manta no hay ningún problema pueden hacerlo de 80 por 80 de 90 por 90 un metro 20 por un metro 20 o lo que les alcance la lana si tienen muy poquito de lana no importa por ejemplo acá tengo este poco no importa lo que alcance si alcanza para una hilera bien si alcanzó para media hilera no importa también usemos todo lo que tenemos sí bien ya tengo aquí más o menos un metro de largo es lo que he decidido para esta manta no se preocupen cada uno lo hace del tamaño que quieren ya les dije bien una vez que estamos aquí en el último punto voy a hacer coloco el dedo y tejo tres cadenas estas tres cadenas equivalen a una vareta y ahora tejo una cadena más que será la separación entre vareta y vareta aquí donde es el dedo no tejemos sino en este otro vamos a hacer una vareta aquí una vareta una cadena dejó un punto y en el caso que sigue hago una vareta una cadena en el que sigue dejó uno y en el que sigue hago una vareta vamos a hacer una cadena de separación entre vareta y vareta y aquí abajo también una separación de una cadena así de sencillo va a hacer esta manta es muy rápido y muy fácil de hacer una vareta una cadena dejó un espacio una vareta una cadena dejó un espacio una vareta una vareta una cadena ven como está quedando ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la hilera ya estamos al final de la hilera no más acá en el último en la última vareta si les sobra aquí uno o dos puntos no importa eso después lo pueden desatar no hay problema aquí vamos a cortar la lana voy a cortar un largo suficiente como para que me quede el fleco ustedes ya deciden el largo del fleco que va a tener y ya cerré ven todo este lado está así el rosado me queda seguramente para una hilera más lo reservo ahí y creo que voy a continuar con este de acá con este verde entonces acá donde hemos terminado ven en esta vareta última vareta vamos a amarrar ese color verde y de la misma forma voy a dejar un largo que luego me sirva de fleco verdad solo pasamos por el agujero y ya está y al final si es muy largo se corta no hay problema ven acá ya me están quedando bien aquí aquí mismo donde amarre vamos a hacer tres cadenas que equivalen a una vareta 1 2 3 giro el tejido una cadena más que es de separación entre vareta y vareta y aquí encima de esta vareta aquí mismo vamos a hacer otra vareta vareta cadena ven y ahora sí va a ser más fácil guiarnos lo vamos a hacer siempre encima de las varetas aquí cadena cada vez que terminan un color cortan y amarran el otro traten de combinar lo mejor que puedan los colores si les queda a la mitad de la hilera en la lana no importa continúan con otro color no no hay problema si la intención es usar todo lo que tenemos ya tengo aquí todo esto tejido ven hemos tejido un metro tenía formé aquí un metro y el tejido un metro de altura ustedes siempre les vuelvo a repetir tejan con las medidas que desean los colores y la medida más ancho más alto pues también puede ser común para poner como una pequeña alfombra pie de alfombra pie de cama creo que le dicen no o también en la parte de abajo como un adorno para la cama bien aquí ya está vean todo está igual y tienen dos formas para pasar en esta oportunidad estoy utilizando la lana del mismo grosor que esté de acá como tengo 200 gramos en lana de color negro creo que voy a pasar todo negro ustedes pueden hacer la combinación que quieren hay otros tutoriales donde hemos hecho diferentes combinaciones y ha salido diseños diferentes ustedes pueden guiarse de estos o hacer así uno multicolor con lo que ha sobrado aquí quiero mostrarles algo ahora que estoy recordando fíjense estaba tejiendo con el color amarillo se terminó no importa porque de eso se trata que queremos usar lo poco que nos queda de los ovillos de lana aquí terminé el amarillo continúe con el celeste que me quedaba un poco terminó y agarre otro color para terminar la hilera ven de esa forma si no terminan igual continúen con otro color ya que lo tenemos aquí he cortado si mi frazada tiene un metro de largo pues he cortado un metro más 50 centímetros más estos 50 centímetros van a ser aquí los flecos de los costados y también para hacerle los nudos voy a voltear de esta forma el tejido así ven estos son los costados y vamos a pasar la lana como les dije es el mismo grosor que este entonces como yo necesito rellenar estos agujeros he cortado cuatro hebras ven pueden hacerlo de 5 o de 6 de la cantidad que necesiten para rellenar si tienen lana más gruesas también pueden utilizar pues ya sería solo de una hebra que cubriría porque es gruesa en este caso como es delgada pues lo voy a hacer con 4 con la ayuda de una aguja para lana o aguja punta roma empezaremos a pasar como vamos a pasar así intercalado si colocó de abajo hacia arriba pues toda esta hilera vamos a ir pasando ven de esta misma forma les voy a pedir que no ajusten mucho porque encogeríamos el tejido sí y también siempre la misma atención porque podrían hacer que un lado esté más ajustado que el otro entonces a la hora que paso ven jalo jalo y dejo el largo que yo necesito para el fleco del borde así más o menos vamos a medir para que ustedes tengan una idea de cuánto estoy utilizando para el fleco tengo unos 15 centímetros si tal vez un poquito más porque ahorita vamos a hacer el nudo y con la ayuda del crochet si no tienen aguja también pueden pasar uno por uno con ayuda del crochet aquí si éste está por la parte de aquí arriba lo vamos a pasar por debajo así y luego por este lado de acá así para asegurarlo si ustedes quieren asegurarlo más pueden hacerle otro tipo de nudo y yo lo voy a dejar de esta forma no se va a salir pueden hacerle doble nudo vamos a hacerle noble doble nudo en todo caso para que ustedes vean que es seguro entonces de aquí vuelvo a pasar si si le hacen doble nudo recuerden que ya harían esto un poco más largo porque consumiría bien entonces acá no lo dejen así que esté ajustado sino jalen jalen lo de esta forma así vamos a continuar pasando por todo bien continuamos tengan cuidado de no estar pasándose al otro lado pasamos pasamos y siempre estirando de esta forma de para no encoger el tejido y 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 estiramos ven qué bonito se va viendo y aquí al terminar de la misma forma le hacemos el nudo el doble nudo para que sintamos que está bien asegurado por ahí por acá y una vez más bien asegurado ya no se va a soltar si queda muy largo ya luego lo cortan sí más o menos como les dije yo tejí un metro y he calculado un metro 50 entonces tal vez deba de hacer los cortes de un metro 40 para que no sobre tanto y tampoco estar desperdiciando continuamos con el siguiente siempre vamos a ir intercalando cada vez que pasemos como es intercalar aquí si este de aquí lo pasamos de esta forma pues éste lo vamos a pasar lo contrario vende acá este fue de abajo hacia arriba y el que sigue va a ser de arriba hacia abajo lo contrario ven entonces quedaría así de intercalado y nuevamente vamos a hacer aquí el nudo siempre recuerden estirando para que nos encoja el tejido entonces vamos a jalar voy a retirar esto es de acá hacia atrás y este lo pasamos ahí pero para más seguridad lo hacemos otra vez doble nudo para que al lavar no se vaya a salir ningún fleco así pero y ahora continuamos estiramos estiramos y continuamos si no tienen un solo color como en mi caso que son 200 gramos que tengo ya de color negro pueden utilizar los colores que tienen si los mismos colores de aquí si les ha sobrado igual pásenlo no pasa nada al contrario va a quedar también bonito ya todo queda a la imaginación no quieren hacer de un solo color una hilera quieren hacerlo de dos pues haganlo de dos o de tres si esto es cuestión de imaginar cómo es que queremos que vaya quedando el diseño bien ya te voy a terminar esta hilera han visto que es fácil es rápido esto lo pueden hacer con los niños también en casa con sus hijos sus nietos para que les ayuden a pasar ven oa cortar inclusive la lana yo prefiero ya antes de empezar a pasar teje cortar un poco de las lanas para no estar interrumpiendo aquí mientras paso entonces ven acá ya terminó esta hilera y antes de cerrar recuerden estirar esto que esté todo bien y una vez que ya lo estire recién hacemos el nudo con ayuda del crochet o inclusive con sus manos también con sus dedos el agujero es grande no hay problema ya le hice un nudo y hacemos el siguiente nudo para asegurar vamos a pasar una tercera vez más juntos y la tercera pasada es como hicimos en la primera para que quede intercalado entonces este se pasaría de y abajo hacia arriba así lo contrario si al final quieren hacerle un borde también pueden hacerle un borde yo no lo voy a hacer porque ya con los flecos es más que suficiente ya que se supone que es una manta fácil sencilla y hacemos nuevamente aquí el el fleco si al final les parece que es muy poco fleco pues también le pueden agregar amarrando con los colores que les ha quedado con los colores entonces por acá nuevamente el nudo y otra vez para asegurar así listo listo hablamos y continuamos y continuamos ven ahora sí creo que ya ustedes pueden hacerlo solos ya vieron que es muy sencillo es muy fácil y terminemos quiero que vean que ya fui avanzando todo esto es avanzado me falta este otro poco de aquí recuerden que lo estoy haciendo con el color negro pero tengo aún este color mostaza y me ha gustado verlo completo entonces en las partes donde he colocado en color mostaza pues con el mismo color voy a pasar para que resalte justo esa parte bien entonces ustedes con el color que deseen resaltar pues vean cómo ha ido quedando acá 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 y tengo una hilera más no necesariamente este color pueden hacerlo con el color que quieran y luego vamos a hacerlo de forma horizontal para que vean cómo quedan pueden dejarlo así y si desean hacer las otras rayas pero quería mostrarles estas partes para que ustedes comparen y vean cómo es el antes y el ahora con haber pasado no fíjense qué lindo se está viendo aquí podemos observar que ya terminé de pasar todo en color negro ya está terminado y pueden ver que aquí hay un color que resalta más de entre todos que es el color mostaza recuerdan que les mostré y les dije que todos se pasan con negro y un solo color decidí resaltar pasando el mismo color que les corresponde por eso es que se ve en los otros tienen negro pero en este mismo mostaza le pasé lana de color mostaza ustedes van a elegir el color que tengan más si en mi caso como tengo más lana mostaza pues lo voy a hacer de ese color ahora tienen dos opciones dejarlo así así ya terminan o la siguiente opción sería hacerle unas rayas yo voy a hacer unas rayas no quiero que quede tan simple serían no sería reversible uno de los lados queda así y el otro lado quedaría con más rayas si ustedes quieren que a ambos lados tengan rayas pues ambos lados tendrían que hacer lo que vamos a hacer ahora van a definir o van a ver cuál es el centro voy a contar cuántos casilleros tengo y cuando he llegado aquí justo el centro como tengo casilleros en par pues justo coincide que el centro son estos dos si tienen impar va a quedar uno no importa si yo tengo dos pues elijo cualquiera de los dos para que sea el centro y con la aguja y la lana voy a pasar igual de cuatro hebras vamos a ir pasando ven de esta forma intercalada estado cogiendo solo el color negro la lana de color negro y voy a ir así cogiendo intercalado acá ya fui ya empecé un poco y voy a jalar acá para que ustedes vean esta parte voy a dejar un poco largo para luego anudar si aquí pueden ponerle más flecos cortar de las lanas que les ha quedado y hacer aquí los flecos o amarrar y solo esconder al final voy a decidir si le voy a colocar más flecos que sería lo más fácil y la verdad colocar más flecos porque porque si yo le hago el nudo y luego lo escondo se va a notar se va a ver porque si este es en color verde obviamente se va a notar entonces creo que lo más fácil sería que los cuatro lados de la manta tengan flecos también pueden esconderlo no hay problema si ustedes desean y ya le hacen una terminación un borde a crochet recuerden que el tejido es todo un mundo de imaginación aquí de la misma forma no ajusten sino el tejido se va a encoger bien voy a dejar un poco largo por si me animo a hacerlo fleco ya veremos al final y así jalamos que no quede tenso entonces ustedes se van guiando ven solo el color negro con cuidado así que no se enganche ven así hacia el costado así volvemos a jalar al final le voy a hacer el nudo ya es el mismo nudo que hemos estado haciendo ven y va a ir quedando así una raya pueden hacer rombos pueden hacer rayas si eso va a quedar el diseño a su imaginación y pueden ver que en este lado queda la raya pero aquí no se va a notar y eso es lo que voy a hacer solo deseo que un lado tenga el diseño y el otro lado no vuelvo a repetir si ustedes quieren que ambos lados tenga el diseño que están haciendo simplemente hacen lo mismo atrás y continuamos no se olviden del color mostaza que también se tiene que cogerlas ya estamos llegando aquí al borde voy a hacer un espacio para que ustedes vean acá ya terminó al llegar a este borde bien así estiramos estiramos me queda un poco de largo igual lo tengo que cortar porque no va a alcanzar dar una vuelta más bien entonces la siguiente más o menos ustedes calculen creo que yo no lo quiero tan junto creo que voy a hacer uno quiero que vean acá este ya la esquina más o menos así solo para que tenga este de acá bien nada más ustedes continúen la forma de amarrar es la misma recuerden siempre jalar porque este tejido se encoge sí así que jalamos jalamos y ya y aquí ya tenemos terminado ya hemos terminado de pasar fíjense qué lindo ha quedado pueden hacer ustedes la separación que quieren cuánto he hecho en el mío son siete casilleros fíjense aquí hay uno en color mostaza y vamos 1 2 3 4 5 6 7 y en el octavo hice otra pasada así inclinada ven todos tienen 7 a mí no me alcanzó para hacer más me hubiera gustado hacerlo también inclinado hacia el otro lado para que vaya formando rombos pero así también ha quedado muy bonito y recuerden que la parte de atrás no queda marcado si ustedes quieren la parte de atrás hacen de la misma forma en mi caso lo voy a dejar así para que tengan diferente diseño por un lado y por el otro de la misma forma pueden hacer otro diseño por acá por la parte de atrás sí ahora la parte de los flecos esta parte de acá ya ustedes lo pueden amarrar cortan de las lanas que les haya quedado si amarran así de varios amarran y ya tendrían van llenando toda esta parte y el lado que ya habíamos pasado es simplemente cortar al largo que deseemos puede ser aquí o acá yo lo voy a dejar un poco largo esto ya lo voy a hacer ya fuera de cámara es sólo cortar y queda muy fácil recuerden que esta manta lo pueden hacer junto con niños les pueden ayudar a cortar las lanas o a pasar con sus dedos si estas partes de aquí y espero que te haya gustado esta linda manta en técnica crochet afgan y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye